...seguridad registrada nuevamente en las calles de la ciudad de Córdoba. En este caso, un hecho delictivo que se dio a plena luz del día y en Parque Sarmiento. Y para más detalles, vamos a saludar a nuestro compañero Gustavo Vicesares, quien se encuentra en el lugar. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. Buen día, Flavia. Saludo para vos, también para Joén. Nos encontramos precisamente en el restaurante Santa Calma. Para ubicarnos en el parque Avenida Deodoro Roca, esquina República de Chile y atrás, Avenida Curio Roca, que después hace la parte de atrás y continúa con el resto de lo que es el parque. Estamos con Noelia, la encargada del restaurante acá en Santa Calma, porque de calma no tuvo nada el restaurante hace 48 horas, más precisamente el martes entre la una y la una y media de la tarde, fue víctima de un gran robo, de un robo importante a mano armada entre dos motociclistas que con motos se conducían. Le vamos a presentar un poquito a Noelia para que nos cuente un poquito los detalles de cómo fue todo esto. Noelia, buen mediodía para vos, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, así es. Lamentablemente, la primera vez que sucede algo así en el restaurante, había ingresado eso de las 3 y cuarto, venía a almorzar, venía del hospital, según los que nos comentaban después. Así que eran cuatro integrantes, decidieron ubicarse en la mesita que se encuentra del sector de Aachás. Había muy poco movimiento, sí, por ende, digamos, estaban prácticamente en el sector ellos y una mesita más. Y sí, se acercaron, después pudimos ver con las cámaras del mismo bar, que se acercó un chico caminando, pero que después estaba junto a otro que estaba en una moto por detrás del sector. Y si bien fue bastante rápido, se tomó el tiempo como para poder sustraerles todo. Vamos viendo a ver, que me muestres bien, el lugar preciso donde estaba esta gente sentada. Hay versiones que dicen que ellos venían de una consulta en una clínica privada acá en la zona, ¿es cierto? Sí, 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 porque en teoría uno de los integrantes estaba recientemente operado, que es el último en llegar, por eso no quisieron cambiarse de mesa, les quedaba por una cuestión de comodidad más accesible para esta persona que tardaba en llegar. Ya una vez que estaban los cuatro es cuando sucede el robo. ¿Ustedes desde adentro, desde el interior del restaurante, cómo se dan cuenta? ¿Escuchan gritos, alaridos? Había otra mesita, en el sector eran solos, había una mesita cercana a ellos que ingresó al local para dar aviso de lo que estaba sucediendo, más que nada porque estaban constantemente con un arma. El chico que les roba, digamos, no dejaba de apuntarles a la mesa. Habitualmente a esta hora o a esa hora del hecho, ¿hay presencia policial, algún patrullero, algún móvil que esté dando vueltas por el sector o por la zona? Bien, sí, sí, sí. En realidad es una zona que tiene sus patrulleros generalmente controlando y estamos aparte cerca aquí de la cuarta, que en teoría, digamos, siempre están patrullando. Actualmente, en este momento no había. Y hay que decir que, chicos, acá atrás, como decía yo recién sobre calle Julia Roca, está el incremento de la fuerza policial antinarcólica también. Correcto. Sí, 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 en teoría son cosas que no suele tener, eso te digo, es un hecho aislado. Lamentablemente, la primera vez que pasa algo así, nunca nada nos había pasado. Aparte de querer intervenir, apuntar con armas, a la luz del día, o sea, es una cosa inédita. Hay que decir, Robert Flavia, que nosotros llegamos acá para hacer este móvil, aproximadamente hace 20 minutos, y con nosotros llegamos, y ella me lo puede desmentir, contento a tal, chicos, 10 efectivos policiales, 8 que están caminando, y 2 que están en este momento, si Alejandro lo puede tomar, que están haciendo un retén a todas aquellas motos, Flavia y Joel, que van en dirección de Deodoro Roca hacia Avenida Sabatín. Todo que sea moto con casco, sin casco, se detiene ahí a hacer control. Ante esta presencia de tanta policía, ¿cuánta bronca les da a ustedes esto que se ve ahora, a la luz del día, y que pasó después del hecho, no es cierto? Sí, más que bronca, en realidad la idea es siempre poder trasladar seguridad para los clientes, para que vengan, para que puedan en realidad venir a lo que se viene a un restaurante, que es a disfrutar, un momento de estar tranquilos. Sí, estaría bueno que sea constante a lo largo de toda la pandemia también, y no solamente en un caso puntual. De igual manera, lo importante creo que es que se ocupen. Me imagino el tema de las motos, porque casualmente uno de ellos estaba en la titán oscura, que se retiran incluso en la moto una vez que se llevan todo de la mesa. Pero bueno, es trasladarle tranquilidad también a los clientes de que no es que sucede constantemente. Noelia, ya muchísimas gracias, y no vemos que esto no vuelva a pasar. Muchas gracias a ustedes, buen día. Desde el parque de Sarmiento, después de lo que pasó en el restaurante Santa Calma el pasado martes, al medio del día, con este hecho de inseguridad, les doy paso a ustedes, chicos, en la recta final del programa. Adelante ustedes. Muchísimas gracias.